Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy estamos hablando del poder del amor y por supuesto realizaremos obra de meditación y oración para nuestras vidas para usted poder escuchar este mensaje de luz tiene que estar verdaderamente dispuesto a conectarse con la luz de los cielos y con la luz de la energía de la paz, de la tranquilidad tiene que buscar un lugar en el cual usted realmente esté dispuesto a dormir, a descansar profundamente hoy sin duda alguna para nuestras vidas realmente se hace trascendental recibir el mensaje del Maestro Jesús, el mensaje de amor universal que ha traído a nuestras vidas el Maestro Jesús mensaje que sin duda alguna está muy vinculado con nuestra vida, con la tenacidad con la forma como avanzamos, como progresamos en nuestras vidas al hablar del Maestro Jesús en términos del gran profeta Daniel del grande entre los grandes es necesario decir aquel profeta que predijo la llegada del Maestro del Mesías, del Maestro Jesús muchos siglos antes cuando lo definió como la piedra de Dios que llegaba para romper los pies de barro y bronce de la estatua básicamente estos pies estaban representados por el tiempo del Imperio de los Romanos de hecho el Imperio de los Romanos entró en declive precisamente después de la muerte del Maestro Jesús el templo la iglesia después de que prácticamente crucifican al Maestro Jesús el templo sufrió un terremoto realmente impactante un terremoto verdaderamente importante terremoto que sin duda alguna les dejó claro a los centuriones y a todos los guerreros del Imperio Romano a todos los soldados del Imperio Romano les dejó realmente claro a quien habían crucificado en ese momento muchos soldados comenzaron a entender que ese era realmente el Mesías seguramente le pesó en grado de demasía al centurión que fue un día a buscar al Maestro Jesús y le dijo que no era digno de que entrara en su casa pero si el centurión entendía que por el poder obra y gloria que poseía el Maestro Jesús podía sanar a una persona algo a lo cual el Maestro Jesús le dijo poniéndole la mano en el hombro ve tranquilo, ve con fe que ya la persona ha sido sanada así, amados hermanos y hermanas el amor del Maestro Jesús es un legado para nuestras vidas no tengamos duda que el Maestro Jesús tiene el poder la capacidad para abrir las puertas celestiales y al abrir dichas puertas celestiales traer toda la bendición y la unción de Dios directamente a nuestras vidas es algo que en algunos superchanos hemos percatado cuando ha llegado el Maestro Jesús a decir que una persona que está siendo consultada en el tarot es su hijo, es su hija bendecida no tengamos duda que de esta manera el Maestro Jesús llega para cuidar a sus hijos todas y todos somos hijos de Dios pero también somos hijos del Maestro Jesús y no tengamos duda que el Maestro Jesús es tan amplio en poder y en luz que conoce cada uno de nuestros corazones y les quiero decir algo más el Maestro Jesús llegará para dar salvación a aquellos que realmente, aquellos que verdaderamente estén dispuestos a avanzar a apoyar a los más necesitados apoyar a los desvalidos apoyar la labor que él originariamente sembró que es la labor por los hombres y para los hombres entregando si era necesario inclusive su vida así como también lo hizo el profeta Daniel cuando sencillamente por defender la alabanza y la oración que cada día le realizaba a Dios prácticamente sus enemigos le tendieron una trampa e hicieron que el rey respectivamente lo lanzara a la jaula de los leones algo que realmente no tuvo el resultado que sus enemigos deseaban porque más bien fueron sus enemigos los que fueron lanzados a los leones y fueron contundentemente devorados por lo tanto amados hermanos y hermanas hoy más que nunca bajo la bendición del Maestro Jesús y el ejemplo de obra del profeta Daniel quiero compartir con ustedes un mensaje que hoy compartía con una dama que siempre nos solicita consulta de tarot en el canal ella nos dijo que es nuestra fan yo digo que al ser fan del canal de Astrología y Tarot Diamante fan de todas y todos porque esta es la energía que está compuesta por todas y todos lo que cada día nos conectamos con este vínculo de luz ella nos preguntaba por su pareja la visión de los cielos lo mostraba su pareja bastante enrollado situaciones difíciles a nivel trabajo y sobre todo situaciones difíciles a nivel económico cuando las personas se alejan comienzan a surgir nuevos amores nuevos vínculos de luz así que en cuestiones de pareja un descanso es bueno pero un alejamiento puede conducir sin duda alguna a una ruptura mucho más prolongada de mayor impacto de mayor importancia porque por una parte a la dama que solicitaba a la consulta de Tarot le aparecían que llegaban dos hombres nuevos a su vida con mucho entusiasmo con mucha emoción y con mucho deseo hacia ella por lo tanto aquella persona que se aleje de su dama tiene que tener cuidado porque no tenga duda que inmediatamente pueden aparecer uno, dos o más personas a intentar disfrutar lo que era lo que le pertenecía dado por el alma que otros puedan poseerlo en la carne por ello amados hermanos hermanas las relaciones de pareja hay que manejarlas con muchísimo cuidado con muchísima sabiduría y sobre todo sobre todas las cosas manejar muy bien el tiempo las distancias hay mujeres que están dispuestas a aguantar un tiempo prudencial siempre y cuando la persona regrese con el deseo de amarla con intensidad yo recuerdo el caso una consulta de Tarot que me tocó dar que el hombre prácticamente se iba a Brasil a estudiar ella estaba en Perú entonces el hombre quería estudiar en Brasil porque quería desarrollarse con mayor profesionalismo a nivel de su trabajo entonces ella me preguntaba si realmente valía la pena esperarlo esperar a que regresara me preguntaba esta dama que si este hombre que había ido a Brasil a estudiar era su alma gemela yo siempre les digo a las damas que una alma gemela es aquella persona que está realmente dispuesta a darlo todo por ella es una persona que está realmente dispuesta a entregar su vida es una persona que realmente está dispuesta a estar pendiente de ella es una persona que inclusive está dispuesta a poner sus dos manos para que esta dama no sufra ningún tipo de dolor en sus pies y de esa forma de esa manera encender cada día los ojos y la mirada de su dama que se puedan encender en luz y brillo de diamante hoy hoy amados hermanos 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 hablando de brillo y luz de diamante me toca invitarlos junto conmigo a realizar obra de meditación y oración en el jardín de los milagros en el jardín de bendiciones la madre celestial por ello hoy vamos a visualizar que ingresamos en el jardín de la madre celestial hay flores y frutos caminamos hoy nuestro ser recibe vestiduras de diamante nuestro ser recibe hoy corona de diamante y luz visualizamos que vamos caminando tomamos las aguas bendecidas de este lado recibimos alas de ángeles para volar comenzamos a volar hoy respiramos al volar el día de hoy visualizamos que recibimos mayor nivel de bendición y luz en nuestros corazones visualizamos hoy que seguimos avanzando llegamos a un lugar donde hay árboles con frutos comemos los frutos de estos árboles nuestro ser sin plena de luz y de bendiciones interiormente visualizamos hoy que seguimos volando y llegamos a una cascada en la cascada de la madre celestial recibimos el bautismo de la madre celestial y nos elevamos a la cima de la cascada la mano de dios nos guía nos bendice hay mayor luz y bendición en nuestros corazones la mano de dios nos guía nos bendice en luz hay mayor bendición de luz en nuestra mente la mano de dios la mano de dios nos guía nos bendice ingresamos a un puente que tiene color dorado nuestro ser sin plena de luz en el color dorado la mano de dios nos guía nos bendice más hoy hoy visualizamos que llegamos a una cascada de un hada tomamos las aguas bendecidas de esta hada nuestro ser sin plena mayor luz y bendiciones interiormente visualizamos el día de hoy tenemos la capacidad y el poder el día de hoy para visualizar que realmente verdaderamente ascendemos guiados por la mano de dios a un nivel de luz más alto hoy sin duda alguna al ascender a un nivel de luz más alto nos conectamos con un nivel de luz mayor nivel de luz mayor nivel de luz de poder intensidad interior en este mayor nivel de luz poder intensidad interior el día de hoy el día de hoy sentimos mayor nivel de paz esperanza y fe en nuestros corazones respiramos y sentimos que nuestro ser irradia luz hacia todas las direcciones y hacia todos los sentidos luz que tiene gran poder luz que realmente verdaderamente tiene una mayor intensidad para nuestra vida el día de hoy respiramos y al respirar visualizamos que nos tomamos de la mano con miles de ángeles de luz visualizamos que llega la llama blanca llega la llama amarilla a la tierra llega la llama verde es la luz de la llama verde en nuestras manos es la luz de la llama verde en nuestros corazones es la luz de la llama verde en nuestra mente visualizamos hoy que llega la llama roja llega la llama naranjada hoy especialmente llega la llama rosada hay luz de llama rosada en nuestras manos hay luz de llama rosada en nuestros corazones hay luz de llama rosada en nuestra mente respiramos a plenitud nos sentimos más felices el día de hoy visualizamos que llega la llama oro rubí llega la llama oro diamante llega la llama violeta es la luz de la llama violeta a la transmutación hay luz de llama violeta en nuestras manos hay luz de llama violeta en nuestros corazones está la luz de la llama violeta en nuestra mente hoy visualizamos el día de hoy que realmente verdaderamente guiado por la mano de Dios nos conectamos con la unción del Espíritu Santo para realizar la obra de oración por nuestra vida por ello Padre Celestial te damos gracia por nuestra vida Padre Celestial te damos gracia por todo lo que nos rodea Padre Celestial te damos gracia porque cada día podemos pensar Padre Celestial te damos gracia porque cada día podemos soñar Padre Celestial te damos gracia porque tu luz nos bendice Padre Celestial te damos gracia porque tu luz nos fortalece Padre Celestial te damos gracia porque cada día nos llenas de tus bendiciones Padre Celestial te damos gracia por tu luz y sabiduría Padre Celestial te damos gracia porque cada día con tu bendecida presencia nos invita a ser mejores Padre Celestial te damos gracia por los lugares donde hemos podido habitar Padre Celestial te damos gracia por este mensaje de amor para las naciones del mundo que hemos realizado el día de hoy Amén Bien amados hermanos de mana recuerden este fue el mensaje de luz el mensaje de amor para las naciones del mundo recuerden que estoy para apoyarlos cada día desde mi grupo de Facebook pensamiento dorado en mi grupo de Facebook pensamiento diamante muchas gracias muchas bendiciones a todos gracias por ver el mensaje que nos vemos en el próximo en el próximo en el próximo Gracias por ver el video.